Aquí, presumiendo este botón de oro de YouTube, me entregan este reconocimiento porque hemos llegado a más de un millón, o pasamos el millón de suscriptores, de seguidores. Yo quiero agradecer a YouTube por este reconocimiento, pero quiero dedicar este reconocimiento a las redes sociales, a las benditas redes sociales. Hace unos días platiqué en una teleconferencia con Mark, el fundador de Facebook, y le decía que cuando estábamos en la oposición, no cercaban, había cerco informativo. Los medios convencionales estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos. A veces llenábamos las plazas, protestábamos, y al día siguiente no salía absolutamente nada en los periódicos, ni se decía nada en la radio, y mucho menos en la televisión. Con las redes sociales es distinto. Ya todos tenemos la libertad para manifestarnos, expresarnos. Es cierto que a veces se abusa, pero con todo y eso es mil veces mejor, un millón de veces mejor, la libertad que podamos expresarnos. Se tiene que estar padeciendo hasta de los bots, pero somos libres, somos libres y al final de cuentas también los ciudadanos podemos elegir en las redes sociales. Cuando sabemos de que se trata de una opinión pagada, de un bots, de un robot, pues podemos cambiar. Pero hay mucha información buena que se transmite, hay una verdadera comunicación, hay mensajes de ida y vuelta. Fue un gran avance lo de las redes sociales. Para nosotros que luchamos en la opinión fue como un oasis en un desierto, el poder contar con las redes sociales. Por eso le agradezco a YouTube por este reconocimiento y pues hasta les puedo presumir. Y con música de fondo del organillero, escuchen. Un saludo.